Si no tenemos un buen sistema inmune, si no entrenamos, si no tomamos sol, si no comemos bien, se nos complica todo porque al huésped, al patógeno, el cuerpo lo recibe de la peor forma y entonces vamos a contraer muy posiblemente la enfermedad. Hola Makers, ¿qué tal? Yo soy Víctor Acuña, el cepo. Y yo soy Salvador Rodas Elbomi. Bienvenidos a Storymakers, un espacio abierto a los que escriben la historia, a los que proponen, a los que se arriesgan, a los que le echan huevos y hacen las cosas sin importarle lo que los demás piensen o digan. El día de hoy contamos con la presencia de Felipe Estevez. Él es un gran amigo, él es boxeador de un gran nivel, pero sobre todo es un excelente médico basado en la ciencia. Yo me atrevería a decir un médico no tradicional. Es correcto, muchísimas gracias amigos. Gracias por estar aquí, Felipe. Gracias Felipe, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a hablar un poquito. Cuéntanos primero acerca de Felipe. Sí, claro pues mira, estoy oriundo de Sonora, nací allá, crecí allá. Después por cuestiones deportivas me vine aquí a la Ciudad de México. ¿Por el boxeo? Sí, justamente. Quedé seleccionado nacional de boxeo, entonces el Comité Olímpico estaba aquí en la Ciudad de México. No podía ir y regresar, entonces tuve que residir aquí. Soy médico, eso fue lo que siempre me apasionó. Desde pequeño lo recuerdo. ¿Hay médicos en tu familia? Es muy raro porque la mayoría pues apostó por el boxeo, casi profesionistas no existen. O sea, ¿todos son boxeadores? Sí, todos en la familia. Órale, está bueno. Y pues fue lo que decidí apostar a todo, en lo que es la medicina. Me recibí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La otra mitad la estudié en el Politécnico, pero yo terminé en la Michoacana. Después fui becado, me mandaron a Londres. Allá terminé mi especialidad. Regreso aquí en México y estoy haciendo actualmente una subespecialidad en el INCAN, justamente de Oncología. Perfecto. Muy bien. Oye, Felipe, pues te invitamos porque también queremos hablar de un tema que nos trae un poco asoleados a todos. Bueno, quizás asoleados no sé la palabra, ya nos dirás. Pero es el coronavirus, el famosísimo COVID-19. Cuéntanos, desde tu punto de vista, desde las bases científicas, ¿Cómo ves este tema? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las realidades que tú ves sobre esta pandemia? Pues es muy sencillo porque esta cepa bacteriana, la hemos identificado, son dos variantes. La primera es la que ocurre a final de cada estación de invierno. No, siempre ha existido este virus, solamente que el nuevo brote en China es de las más agresivas. No soy muy amigo de las conspiranoias y todas las cuestiones. Se decía que se había desatado justamente en una guerra de comercio y posiblemente sí. Hay como varias teorías. Sí, hay demasiadas teorías que se manejen. Pero desde mi campo yo todo lo respaldo con la ciencia, entonces es menester y deber de todos mis compañeros médicos estar actualizados. Y justamente la revista La Nature, una de las mejores revistas a nivel científico, publicó que pues no era mente un tema conspiranoico, sino que es un virus real. Real. No tenemos como tal. Y sí tiene que ver con lo que decían, con el comer sopa de morciélago y de... Es justamente eso porque ayer leía justamente, el gobierno chino lanzó un comunicado de todo el sector médico que no tenían, no estaban convencidos realmente de que la transmisión de animal con humano sea así como tal. Entonces eso tira para abajo muchas líneas de investigación, muchas teorías las tira para abajo. Entonces la ciencia una vez nos ha fallado. Ok. Otra vez. Y bueno, ahorita lo que vemos es que también hay mucha gente que sigue en Crédula, ¿no? Sí, justamente. Mucha gente en la calle aún. Sí. Y la verdad es que no es algo de juzgar. Mucha gente pues desconoce por ignorancia, pero las personas que realmente saben y se tratan de informar, pues... Híjole, es un arma de doble filo porque... Que también hay muchas fake news, ¿no? Sí, sí, desde luego. En las redes sociales. Desde luego, he visto muchísimos. Por ejemplo, el más claro ejemplo es como muestran dos videos, este... Por separado del equipo que contamos aquí en México. Una batita, una filipina, un cubrebocas y lo comparan con un equipo de bioseguridad casi nuclear. Es ilógico, no podemos tener ese tipo de equipo porque, pues, es para cuestiones muy diferentes. O sea, yéndome al lado de la comunicación, siga pegándome, han surgido desde esto que decíamos de las teorías de conspiración hasta memes, ¿no? Sí. O sea, estamos ya... El ingenio mexicano nunca va a faltar, somos únicos. Y estamos plagados de información de todo tipo, ¿no? Información que puede ser confiable e información que se sacan de la manga también, ¿no? Sí, y aquí me gustaría dejar bien en claro que hay cuatro plataformas desde cualquier punto de vista de la ciencia, para que sea creíble. El primer nivel que tenemos son los estudios científicos, lo clínico. Es lo primero que tendríamos que estar leyendo. Algunos son de acceso libre, son open access, otros son de paga, pero créanme que... ¿Y dónde podría la gente consultar esto? Exactamente. La biblioteca más grande que tenemos y es de acceso libre es PubMed. Es la más común, es muy fiable. Todos los científicos, todos los doctorados de investigación publican en esta biblioteca. Por segundo nivel tendríamos a los libros, que son... Hasta cierto punto ya quedan en rezago porque es información que se va quedando, ya no se actualiza. En tercer nivel tenemos las revistas famosísimas, Las Cuolas, Conozca Más. Estas son especialistas en resumir toda la información técnica para que a la población, pues, le sea... Pero la resumen de fuentes confiables, me imagino. Sí, exactamente. Pero esto puede quedar entredicho porque el editor, el escritor, el periodista... Puede ponerle de su cosecha. Exactamente. Y, pues, ahí se desvirtió la información. Y, por último, lo que nosotros le llamamos la información cuaternaria. La televisión, las revistas, los diarios de circulación nacional, los periódicos, las redes sociales, el comentario de mi suegra, en fin. Esta información es de que... Todo lo que anda ahí en Whatsapp de la familia. Exactamente, las cadenas de que si no la envías te va a dar el coronavirus, no sé. Oye, como el meme este de los chinos que estaban pensando a qué sabrán los extraterrestres, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, pues, sí, es que se acostumbra a comer cosas muy, muy, sí, muy... Bueno, exóticas, ¿no? Exactamente, que aquí en Occidente pues las vemos como anormales, pero para ellos es... Algo completamente normal. Que, bueno, aquí comemos chapulines, iguana, también otro tipo de... Sí, que les puede resultar exóticos a otros países. Sí, y, pues, para finalizar esto, en cuanto a información de qué es lo que la población puede estar revisando, mayormente artículos de divulgación científica. Ok, oye, cuéntanos acerca de lo que dicen que es la población más, este... Vulnerable. Vulnerable más, este... Sí, mira, por desgracia, la cepa que se dio como brote ahí en China, justamente la revista Nature lo publicó que toda su estructura genética se basa en un gen, el AC2, así como el detergente AC2. Este gen mayormente predomina y controla la presión arterial. Por eso es que tenemos este problema, porque la mayoría de personas... Están en los estudios publicados, justamente están saliendo. Italia, España y China, tienen alta prevalencia en obesidad, en hipertensión y en diabetes, que es donde mayormente ataca este gen. Pero también aquí en México, ¿no? Desde luego, recuerdo que en el año 2016 se declaró una epidemia por diabetes y por obesidad y nadie cerró negocios, no vi a nadie preocuparse por su salud, entonces fallamos. Creo que fallamos en este sentido como mexicanos. De hecho, creo que tenemos el primer lugar, ¿no? Sí, de hecho ya, justamente hace dos o no recuerdo, tres años. ¿Con quién se pelea? ¿Con Estados Unidos? Con Estados Unidos, justamente aquí. En Europa está España, Italia, los países justamente donde se acaba. A los que les está pegando más en este momento. Con todo. Y es curioso porque son los países más longevos de Europa. España, Italia. Wow. Hay como una contradicción ahí o no sé cómo llamarlo. Sí, más que nada son coincidencias, porque si este virus mayormente ataca a personas inmunosuprimidas, inmunosuprimidas, personas que tienen obesidad, que tienes diabetes, pues desde luego que la tasa de letalidad o inmortalidad, pues se eleva. Se va muy brutal. O sea, el tener alguno de estos problemas es sinónimo de que te vas a morir. Es muy probable que lo contraigas. Ahora, ¿de qué depende? De que tú tengas un buen sistema inmune. Un sistema no se le llama inmunológico, el término correcto es sistema inmunitario. Entonces, si no tenemos un buen sistema inmune, si no entrenamos, si no tomamos sol, si no comemos bien, se nos complica todo porque al huésped, al patógeno, el cuerpo lo recibe de la peor forma y entonces vamos a contraer muy posiblemente la enfermedad. Y bueno, y una vez que lo contraes, si tienes alguno de estos problemas, ¿es sinónimo de muerte? No necesariamente, porque es muy curioso. Hay personas que están gorditas, pero, por ejemplo, toman sol. El sol está muy infravalorado, supravalorado, porque, híjole, en cuanto a la ciencia de la fotoquímica, me indica que es lo primero que se tiene que hacer para obtener salud. Pero, ¿quién toma sol? Porque tenemos estos mitos de que me va a dar cáncer de piel, me pongo moreno, tenemos los estigmas sociales, los prietos, no sé. Entonces, es todo un tema que abarca muchísimas áreas. De hecho, creo que vive en tus estudios este tema de la deficiencia de la vitamina D. Sí, en todo a nivel mundial tenemos la población que es muy carente de la vitamina D y retomo lo mismo. Y ahora encerrados, pues está peor. Sí, mucho peor, pero de hecho no es... Pero para todos los makers que no saben qué es la vitamina D que... Básicamente la vitamina D es una vitamina que se sintetiza a nivel de hígado. Para no irme muy a niveles técnicos, solamente tiene fotorrecepción con el sol. Uno lo puede estar tomando por suplemento, pero puede ser nocivo hasta cierto punto. Tóxico de repente, ¿no? Sí, correcto. No podemos encerrar el sol en pastillas y suplementarnos con ello. Lo ideal es tomarlo de fuente directa, que es el sol. Es necesario. Obviamente hay horas donde sí puedo tomarlo completamente, sin ningún problema, que tendrían que ser en las mañanas y en los atardeceres, donde el sol emite rayos infrarrojos, que son los saludables. Si yo me expongo al sol de mediodía, emite rayos UV, que son dañinos. O sea, tu recomendación... Más bien, ¿cuál sería la hora recomendada entonces? De siete, más que una hora, me interesa que tomen el sol cuando tiene un color naranja. Eso puede ser como cuando se está ocultando incluso. Exactamente. Después de mediodía, que es cuando coloquialmente decimos pega más fuerte, ¿no? Sí, y ya son meramente rayos UV, que sí son dañinos para nosotros. Ok. Tampoco son horas, ¿no? No es quedarse ahí como en Acapulco, ¿no? Los cambios de horario, pues, nos cambian todo. Ok. Pero sí, mayormente tendría que ser en la mañana y en los atardeceres. ¿Y cuánto tiempo recomiendas? Es justamente como ir al gimnasio y ir a entrenar. Uno no va y se mete dos horas después de no hacer entrenamiento en años. Vamos a tener un problema. Allí tenemos los cánceres de piel. Lo recomendable es empezar de poco a poquito, porque cuando tú vas al gimnasio, pues, empiezas con, pues, pequeños, un tiempo idóneo y vas incrementando poco a poco para hacer un callo solar. Oye, y alrededor de este tema, ¿cuáles son los principales mitos que te gustaría echar abajo o de lo que es? Sí, porque personalmente y teniendo, o más bien con conocimiento de la gente que está cercana a mí, tenemos miedo o pánico de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué se ha creado esta desinformación? ¿Por qué se ha creado este pánico? Porque mayormente las televisoras y redes sociales bombardean a todo mundo y ya uno quiere estar ahí pegado para enterarse de qué es lo que pasó de último minuto. Como mencionaba, este virus siempre ha estado presente a final de cada etapa invernal. La única diferencia es que, pues, este brote en China, pues, es de las más agresivas y que mayormente te va a afectar si tú tienes una enfermedad crónico-degenerativa, que es si tienes obesidad, si tienes hipertensión, si eres un adulto mayor, si eres una persona que no toma sol, retomo, que no entrena, que no va al gimnasio, una persona que no come adecuadamente. Todo esto se te puede complicar y por eso vemos esas tasas tan enormes de muerte. Porque justamente es muy fácil echar culpas, es decir, que el gobierno, que el presidente, que el sector salud, pero tenemos una gran responsabilidad también nosotros, entonces ahí es donde tenemos que actuar. Oye, Felipe, ¿y qué recomendaciones le das a esta gente que no puede evitar salir a las calles porque de eso depende su sustento diario? Exactamente, y la mayoría de mis pacientes que atiendo en el INCAN me dicen, doctor, es que no puedo encerrarme, o me mata el virus o me muero de hambre con toda mi familia. Entonces hay que ser un poco empáticos y ponernos de ese lado, ¿no? De que quizá la población en general no tiene los recursos que tiene Thalía o el Chiqui Lozano o Dana Paola que salen en sus redes sociales diciendo, no salgas porque te puedes morir. Sí, está en riesgo latente, pero entendamos que mucha gente no tiene esa solvencia económica, entonces por lo menos hay que tener las medidas primarias para que puedan estar laborando. Primeramente, la que es la más idónea, el lavado de manos. Este tiene que repetirse hasta 20, 25 veces por día. No sirve un lavado de 20, 30 segundos. Tiene que ser desde los 40 hasta incluso un minuto y medio. Eso sería lo ideal. Y es curioso porque este virus presenta... Eso es desde tu conocimiento, ¿no? Sí, exactamente. Porque incluso he escuchado cápsulas en el radio, en la tele, que dice que 20 segundos está bien. Sí, pero lo ideal desde el punto de vista médico, porque de hecho nosotros con trombo de cirugía lo hacemos desde 2 minutos hasta 4 minutos, un lavado y con jabones especiales, pero la población no tiene acceso a este tipo de insumos, entonces lo ideal... Con el jaboncito que tenemos en casa. Sí, algo tan sencillo, algo que está hecho aquí en México y que está muy mal visto, que dicen que es para bañar perros. ¿El sote? El sote, los buenísimos, el blanca nieves. Tengo bueno el cotorreo que tuvieron ahí esta semana, ¿no? El tepeyac, el blanca nieves, el foca, incluso son mexicanos y son realmente muy, muy buenos. Cuando una persona se llega a lastimar, lo primero que hacemos es que se desinfecte, se ha ido, la desinfectamos con sote. Oye, ¿el cubrebocas sirve? ¿No sirve? Sí y no. Si tú tienes una gripe, una influenza, que técnicamente es de su nombre, te va a servir porque no va a permitir que propagues este virus, pero los cubrebocas tienen una duración de vida de 5 horas, no más, no son reutilizables, por más que digan no se puede reutilizar, la mayoría de gente los agarra y los toma justamente de la tela cuando se tendrían que estar tomando de las ligas. Entonces, cuando ya entran en contacto con tus manos en la tela, ya lo contaminas, se dice inservible. Ahora, hay personas que los llevan a lavar y los reutilizan, pero están creando un foco de infección y eso puede crear un problema. Justo eso te iba a preguntar, ¿los cubrebocas que no son desechables son útiles? Porque hay unos que, incluso ahí en la familia nos estaban vendiendo unos que son como de tela gruesa. Sí, tela gruesa. Que los, se supone que los usas a ciertas horas y los puedes echar a lavar. ¿Funciona? Eh, bueno, tendríamos que revisar la información técnica, que es lo que está descrito en el producto, aunque realmente para mí es un sinsentido, porque no solamente tocas tu nariz y tu boca, el virus puede entrar por los ojos y nadie se está cubriendo los ojos. Y estas micas que ahora también existen. Hasta las he visto con... De cara completa. De cara completa. Sí es una paranoia que está, híjole, a todo lo que da y pues bueno, si la gente siente que con eso se protege, pues realmente no, porque por mínimo que sea el contacto y si tienen algún problema de los que mencionamos, va a enfermar. Ahora, tenemos tres escenarios, la persona no infectada, la persona que es portadora y la persona infectada. Puedes tener el virus si no lo desarrollas y no te vio. Y es muy importante y dejar en claro que todos en algún momento, a todos nos va a dar, a todos. A todos. En algún punto de nuestras vidas. Sí, justamente. Paso con la gripe, paso con otras infecciones, la varicela, el sarampión. Es algo cíclico y la gente no tiene por qué espantarse porque es algo que se repite. Tenemos la peste española, la peste negra. No sé, es curioso cómo la naturaleza utiliza un sistema de depuración. Y se repite y tenemos que todo se paró. Posiblemente haya sido por una cuestión biológica, natural. No lo sabemos, pero a personas le está afectando. Al ecosistema, al medio ambiente le está haciendo demasiado bien. Y bueno, sobre todo ahora que tocas este punto de que a las personas nos está afectando. Sí. ¿Cómo ves? Digo, para todos los makers, pues no saben, pero Felipe también es emprendedor. Tiene un gimnasio. Sí, justamente. Y cómo te ha afectado y cómo ves todo este proceso de adaptación, más que nada. Sí, porque nos está afectando a todos. A todos los sectores. A todos los sectores. Sí, tú puedes hablar con la persona en el restaurante, con la persona que volvió zapatos. A todos nos pegó, a todos. Bueno, posiblemente en el sector médico pues aumentó. No necesariamente como quisiéramos porque pues es una enfermedad. Pero sí, a todo el sector le afectó. Yo tengo un centro de entrenamiento donde mayormente atiende este tipo de personas que tienen estas enfermedades. Porque hay muchos gimnasios que se dedican justamente a poner mamey a la gente, a ponerlas bien buenas. Pero... Cuestión estética, ¿no? Digamos. Pero ¿quién se acuerda realmente de la población que está enferma y que necesita ayuda? Entonces fue por eso que decidí emprender y meter este centro de entrenamiento. ¿Cómo me afectó? Ahorita lo veo hasta un 50% de inasistencias. Pero las personas que son más vulnerables las tengo conmigo porque yo sé que entrenando es un potente inmunopotencializador. Es decir, que van a tener un sistema inmune muy apto para cualquier tipo de infección o enfermedad. ¿Pues no ha habido restricciones por parte del gobierno? Sí las ha habido, pero como gracias a Dios cuento con un registro sanitario, pues no, no he cerrado. O sea, digo, obviamente tengo mis medidas de seguridad, mis protocolos y demás. Y por lo mismo de la finalidad que tiene el propio gimnasio, ¿no? Sí, justamente de brindarles una mejor salud a las personas más vulnerables en cuestiones de enfermedad. Pero sí, a todos nos pegó. O sea, en resumen, necesitamos estar preparados para... Exactamente. Cualquier cosa, ¿no? Voy a decir una burrada, pero esto era muy, muy, muy prevenible. Pero seamos realistas, quien entrena, quien... lo demás, quien duerme bien. Sí, ¿no? También eso, ¿no? Porque entran otros factores de que mi trabajo y ya... Porque se hace trabajo, que porque no les gusta, pues ya no se hace, no se cumple. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo más posible. Cuéntanos rápidamente, Felipe, sobre este tema de la luz solar. Sí. De la luz azul. Ese es otro tema. Del dormir bien. Sí, porque... De la nutrición. Sí. Mira, está así muy enfático Vic. Es un tema que casi nos habla. Y yo coincido con algunos compañeros que sí se actualizan y que leen y que están al día. Porque hubo esta letalidad en China y en España, específicamente en esos dos países. Porque las redes de telecomunicaciones son altamente dañinas para el organismo. Disminuyó la salud en toda esta población y cómo nos va a afectar el virus. De las cepas bacterianas, el COVID es la menos letal. La gripe te puede matar más en esos tiempos que el COVID. Así lo tenemos. Oye, ahorita dijiste cepa bacteriana. ¿Es una bacteria o un virus? Virulenta. Y sí, todos responden a ciertos nombres técnicos. Puede ser un virus. O sea, los mortales como nosotros. Y hasta cumbia tenemos. Ok, perdón. Sí, no hay problema, chava. Pero me gustaría retomar este tema de la luz azul. Para no hacerlo muy tedioso, porque yo entiendo que quizá varias personas no me entiendan, no me sigan. Pero yo considero cuatro pilares para la salud. Primero tomo sol. Ya lo mencioné. Tiene que ser mayormente en las mañanas y en los atardeceres. Después, una función biológica que se ha perdido en toda la población, dormir. ¿Quién duerme bien? ¿Quién duerme sus ocho, sus siete horas? Y eso es... Estamos ahí en el celular o viendo la tele, ¿no? Exactamente. Y ese tipo de luz. O trabajando. Me altera la función de dormir. Y el dormir es una maravilla. Porque cuando duermes ocurre un proceso que se llama octofagia, que es un reciclamiento celular. Tu cuerpo se regenera. Cuando no lleva a cabo este proceso, tenemos los cánceres. La mayoría de mis pacientes, te estoy hablando del 90%, desarrollan un cáncer porque tienen trabajos nocturnos. Así de importante es la función de dormir. El tercer punto sería entrenar. No es cualquier entrenamiento de lo que la mayoría de mis compañeros dicen, Maggie, pasea al perro. El beneficio va a ser para el perro, pero para uno mismo no nos va a servir. O con todo respeto, como luego muchos colegas tuyos dicen, el salir a caminar. Exactamente. Eso no sirve. Posiblemente sea recreativo, pero lo que realmente te trae salud y lo que me muestra la evidencia científica es entrenar. Y no es cualquier entrenamiento, tiene que ser un entrenamiento de fuerza. Eso. Obviamente no vas a meterte al gimnasio y te vas a poner así en modo bestia y vas a levantar 100 kilos de un jalón. No, esto es progresivo, pero de que se puede, se puede. Y por último, la más negociable, que es la alimentación. Ok. Esos cuatro pilares, si los pueden seguir adelante. Que hay que, o sea, es como evitar un poco los procesados. Exactamente. Y es un arma doble filo porque muchos compañeros me dicen, sí, le dicen a los pacientes, coman de todo, pero moderado. Pero curiosamente, para que yo tenga un sistema inmune muy, muy bueno, se lleva mucho con la microbiota. Anteriormente se le conocía como flora intestinal. Entonces, el que te estés comiendo de todo, pero moderado, no tiene un sentido razonable para que puedas tener un buen sistema inmune. Entonces, son armas de doble filo y con esto que nos invade la televisión, que la pizza, que la hamburguesa, que el Twinkie, en fin, es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, y para eso hay que consultar a un experto, ¿no? Igual no, 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 tampoco automedicarse o lo que vemos en la tele, ah, me voy a comprar el, el nuevo, este. El pataché. Ándale. El chupapanza y diferentes cosas. O medicamentos que en la caja dicen, esto no es un medicamento, ¿no? Sí. Pero en realidad tiene un fin de... Más que nada dañino porque tenemos la famosísima marca y que la mayoría ha consumido en algún punto de su vida, los Yerbalife, ¿no? Los Yerbalife. Tenemos a mucha gente que ya está enfermando del riñón y del hígado justamente por esto. ¿Por tomar esas? Sí, son muy, muy malinos. Ok. Pero, y justamente en Europa se les había sancionado, pero aquí como estamos en América Latina, pues... Un país donde todo es posible, ¿no? Exactamente, donde el perro no baila si no es con dinero, por desgracia. Oye, y hablando de dinero, me gustaría irnos más hacia esa parte de la economía. ¿Cómo ves? ¿Qué se puede hacer? Necesitamos ser más creativos en este tema, ¿no? Sí. Bueno, bajo esta pandemia necesitamos empezar a movernos de otra manera. Exactamente. Empezar a proponer otras cosas. Empezar a ser más estratégicos, más creativos. Aquí en México no va a sobrevivir el más fuerte, el más inteligente. Va a sobrevivir el que se adapte, el quien se arriesgue, el quien le eche ganas y quien diga, pues si no sales de este modo, tiene que salir del otro. Es una persona que justamente busca. Si no es de una, de un modo, tiene que salir del otro. Porque es, justamente es así, nos van a rechazar, ya sea en cualquier ámbito. No, te va a ir mal con un negocio, pero la vida no se acaba ahí. Tiene que seguir y tienes que buscarle de un otro modo. La adaptación, exactamente. Buscarle, no te puedes quedar en casa viendo, esperando a que pasen las cosas, ¿no? Uno tiene que salir y... Ser resiliente. Exactamente. El que se adapte al cambio. Así es como vamos a sacar las cosas. Que de esta manera, pues tú también has tenido que ser creativo, ¿no? Sí, justamente. Incluso ahí vemos en redes sociales cómo se publican videos. De personas que no tienen la más mínima noción de entrenamiento físico, pero están haciendo algo. Y le están ganando las ideas a quien realmente tendría que aplicarse. Claro. Entonces, bajo su contexto tendrían que aplicarse, innovar, buscar ideas. Pues aprovechar las plataformas digitales. Sí, justamente aprovecharlas. Empezar a publicar, a invitar justamente compañeros, colegas. Empezar a movernos en movimientos vidas. Si te estancas, te quedas. Así es. Pues ya, de hecho, ya se empiezan a hacer también conciertos virtuales. Virtuales. Virtuales, sí, sí, sí. Bueno, ya había, ¿no? Ya había, pero digo, ahorita justo lo aceleró. Sí, justamente fue el auge. O los cursos en línea ahorita también. De inglés, de música. De lo que quieras, ¿no? Y es así como estamos sacando esto porque si hay medidas restrictivas donde no puedes hacer ciertas cosas al aire libre y no puedes tener ese contacto, pues, ¿cómo lo haces? Te adaptas y le buscas. Y sobre todo hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Sí. Porque creo que es muy fácil perderse. Creo que es muy fácil, pues, incluso caer como en depresión porque también... Sí, hay mucha gente que es muy susceptible y más que una de estos cambios está... Esta ansiedad, esta depresión. Y entonces el movimiento, muévanse, hagan algo, busquen personas que estén activas, que estén en el entorno, del que sea, pero que estén haciendo algo porque si te juntas con personas, finalmente esta persona, pues, se crea como un ultra re de contagio donde no hago nada, me deprimo, comparto mis experiencias, me pongo a llorar, me acuerdo de que hace dos años no me querían y se quedan ahí, se estancan y la vida necesita. Y bueno, y el mundo está vibrando a una frecuencia muy baja ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que necesitamos es... Levantarlo. 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 Desde cualquier punto. Gobernos, como dices. Oye, ¿y tendrías algún tip para la gente que está ahorita en casa y que no hace ejercicio de manera cotidiana? ¿Algún tip o alguna...? Podemos irnos. ¿Algo con lo que pueda empezar en su casa? Exactamente, esa es la palabra. Algo con lo que pueda iniciar. No importa si se avienta los gritos y los movimientos de Bárbara de Regil, no importa, puede empezar con algo. Claro, todo sirve, ¿no? Porque sí, exactamente, todo sirve en este punto. No le voy a pedir que me haga un entrenamiento de fuerza con cierto tipo de intensidad bajo ciertos métodos, es imposible ahorita. Entonces, con lo que se tenga la mano, hay que empezar. Y creo que con algo se empieza, si es eso, pues adelante, tu sonrisa y tu grito, sácalo. Pero un poquito más allá, o sea, ¿pueden aventarse algún tutorial o algún video de entrenamiento ligero o qué se podría hacer? Sí, justamente eso. A la gente como yo, que somos ahí gordos, come twinkies, como dijiste. Entonces, algo básico, algo que no sea lesivo porque personas que vienen de tiempos y de muchos años de no hacer nada y de repente lo metes a algo que el cuerpo no está acostumbrado, puede tener un problema. Entonces, algo tranquilo. Y ya después, y justamente son esos tiempos donde te pones a pensar qué estoy haciendo de mi vida, qué estoy haciendo conmigo mismo y es cuando tiene que venir el cambio. Y hay muchísimos tutoriales ya ahorita en YouTube. Sí, la información es bastantísima. Ya si nos ponemos estrictos, pues la mayoría no sirve. Pero de entrada y por la situación, lo básico. O sea, de estos básicos que es hacer abdominales, lagartijas, poner un banquito y hacer fondos. Sí, justamente se llama en autocarga, se denominan así porque trabajas con tu peso corporal. O sea, así podríamos empezar con eso. Sí, justamente así es como se inicia. Ya después hay progresiones con peso, tiempo, frecuencia, etcétera, etcétera. O sea, ahora voy a aprovechar esta situación para empezar. Sí, nunca es tarde para empezar, para cambiar. Y bajarle a los Twinkies, ¿no? Sí, porque es un problema aquí en México. Pues, ¿cómo es posible que ya tengamos el primer lugar en la obesidad? Oye, y bueno, siempre es interesante. Bueno, y por eso estás aquí, porque tienes una trayectoria muy interesante. Gracias. Como creativo, como empresario, como visionario. Pero seguramente tuviste muchas anécdotas que han marcado como tu vida, ¿no? Sí, justamente yo estoy aquí. Una que te regalas para compartirle a la gente. La más importante, y no es que sea fatalista, pero mi madre tiene diabetes, entonces cuando enfermó perdió la vista de un ojo al 50% y dije, no, no me puedo quedar aquí, tengo que hacer algo yo desde el punto de vista médico. Y fue entonces cuando di el salto, salirme de lo común y empezar a estudiar, estudiar. Y desafiar justamente lo que la escuela me había enseñado, que es como un adoctrinamiento, se podría decir. Porque realmente en la práctica, pues es muy duro, es muy difícil, vas en contra de todo lo que te plantean. Y justamente eso fue lo que me cambió. La experiencia es la más importante. Gracias a Dios tratamos, la traté a mi madre con éxito y sin problemas todavía están con nosotros. Qué bueno. Pues de eso se trata, ¿no? O sea, como de no quedarte nada más con lo que te enseñan, con lo que te dicen. No ser conformistas. Investigar, investigar. Sí, meterte de lleno. Si algo te apasiona, te gusta, sea lo que sea, si vendas tamales, tú vas a inventar la mejor receta para crear el tamal más chingón. Porque esto es así. Los mejores publicistas. O sea, ahí se inventan uno que no haga tanto daño. Sí. Que se vuelvan millonarios. Sí. Como, no recuerdo quién lo habrá dicho, pero si vas a barrer pisos, que seas el mejor. Sí, justamente es así. En algo tenemos que destacar, en algo tienes que dejar huella, ¿no? Simplemente tu paso aquí por la vida es hago lo que quiero, lo que me conformo con lo que tengo, ¿no? Esto es, hasta cierto punto, un poquito de ambición. Querer un poquito más y más y más. Obviamente sin joderte al prójimo, ¿verdad? Claro. Dentro de eso. Dentro de eso. Sí, sí, sí. Pues eso, eso es un gran consejo justo para estos tiempos, ¿no? Sí. El reinventarse. Exactamente, reinventate, renuévate. Si no has hecho este tipo de cosas, hazlo. Y vas a fallar y te va a salir, man. Y todo el mundo te va a señalar con el dedo y te va a decir, estás bien pendejo. Pero así es como uno sale. A veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Exactamente. Ah, sí, ese es el punto. Perfecto. Y bueno, para finalizar, menciónanos tus redes sociales, tu página, ¿dónde te puede seguir la gente? Si tienen alguna duda o alguna consulta, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, desde luego me pueden localizar, estoy en Facebook, me encuentran como Felipe Esteves. Soy aquí amigo ya de Víctor Acuña, si lo encuentran. Y tengo mi centro de entrenamiento que se llama Esteves Boxing. Mayormente publico mucha información de cómo se tienen que hacer los ejercicios, qué es los beneficios, etcétera, etcétera. Y cualquier tipo de duda, pues con gusto yo estaría respondiéndoles. Y síganlo porque de verdad Felipe tiene una información muy interesante en sus redes sociales. Información que no van a encontrar fácilmente en otro lado, o sea, información basada en ciencia, información de verdad muy interesante para la salud principalmente. Sí, principalmente y no es que, como se dice coloquialmente, es que me pare en rabo, ¿no? Pero sí, por mi alta especialidad que he logrado, pues me meto hasta en cuestiones de biofísica, de bioquímica y después me digo, híjole, pues dónde andas, cabrón, regrésate porque esto está muy fumado. Sí, sí es información muy relevante que, por desgracia, la mayoría de mis compañeros, pues no se actualiza, se quedan con su información de escuela y hasta ahí se quedan porque la intervención médica no solamente abarca lo farmacológico. Primero me termino todas las opciones habidas y por haber, para poder tener salud y ya en los últimos de los casos aplicamos fármacos. Y sobre todo que también tienes información muy digerible, ¿no? O sea, como que fácil de entender, ¿no? Sí, eso es importante. Sí, exactamente. Digo, hay muchos tecnicismos. Muchas veces de lo que leemos entendemos la tercera parte, ¿no? Y esa es una de las ventajas de que me sigan en redes sociales porque la información incluso la llego a subir hasta con memes y información muy, muy, de ser muy técnica la hago muy digerible para justamente que lleve ese mensaje de que sea transmisible para, y entendible para todos. Entonces, principalmente, ¿esa información la encuentran en Facebook? Sí, me encuentran como Felipe Estevez, con V y con Z, así me encuentran. Y cualquier información, porque tiendo mucho a subir información, la encuentran ahí. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. No, gracias a ustedes. De verdad, un placer tenerte aquí. Sí, pero también échenos un ojito, no dejen de visitar nuestro sitio, www.mater-medioagency.com y pues en todas nuestras redes sociales, ahí estamos para lo que se ofrezca. Sí, muchísimas gracias por la invitación aquí, Vic y Chava. Muchas gracias. Espero que les vaya muy, muy bien y búsquenle, porque si no... Pues ahí seguimos en contacto, ¿no? Nos quedamos, claro que sí. Perfecto, pues hasta la próxima, Makers. Estuvimos con Felipe Estevez. Muchas gracias. Gran amigo, gran médico y un gran boxeador, porque también es buenísimo en este tema. Gracias, gracias. Y pues nos vemos a la próxima. Échenle huevos. Recuerden que tenemos que hacer que las cosas sucedan. Hagamos historia, Makers. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.